Y el Jardín Botánico de Cali reabrió sus puertas al público para que locales y visitantes disfruten y aprendan sobre la flora que adorna y llena de vida a nuestra región. Gigi, son 14 hectáreas de bosque seco tropical y más de 190 especies de plantas son conservadas en este espacio ubicado a un kilómetro del zoológico de Cali, de las cuales seis están habilitadas al público. Bueno, la idea es que los visitantes puedan aprender sobre el bosque, conocer, vivir el bosque y adicionalmente poder disfrutar de otras colecciones de plantas del bosque seco tropical y de otros grupos botánicos tropicales que tenemos a disposición del público. Muy lindos, colecciones con muchas flores, con muchas formas, con muchas texturas para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de este maravilloso sitio. Una huerta vegetal, zonas didácticas, exposición de fotos de fractales y un mirador con vista de 360 grados son algunas de las experiencias con las que el Jardín Botánico pretende dar a conocer a los visitantes sobre la conexión de la naturaleza con nuestro diario vivir. La idea también es que los visitantes, los ciudadanos puedan venir a aprender sobre las plantas y es como estas plantas se relacionan con la vida cotidiana de los seres humanos. Entonces tenemos diferentes espacios donde los visitantes pueden conectarse, conocer cómo las plantas son útiles y son fundamentales en la vida de los seres humanos. De jueves a domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 2 de la tarde las puertas del jardín estarán abiertas.